Una vez que hemos definido que es una aplicación lineal, recordamos de un vistazo muy rápido, debía cumplir esta condición o bien esta, que son condiciones equivalentes, dijimos. Vamos a poner ejemplos de aplicaciones lineales y vamos a demostrar además que lo son. Comencemos, vamos a ir con ejemplos sencillos al principio. Una aplicación definida por, de esta manera que vemos, x más y, de x menos 2y, por ejemplo, esta aquí. Esta es una aplicación, fijémonos, de R2 en R2. ¿Por qué? Porque nos dan un vector de dos coordenadas, el xy, estaría en nuestro espacio de salida, con dos coordenadas, y lo transformamos en otro vector también de dos coordenadas. Lo que pasa es que ahora tenemos una coordenada nueva x', y una coordenada nueva y'. Por lo tanto, damos un par de coordenadas a la salida y recibimos un par de coordenadas x' y' a la llegada. Sería una aplicación de R2 en R2. Entonces, si este fuera nuestro espacio U de antes y es que W, tendríamos una aplicación dada por F, que un vector cualquiera lo transforma, que sale de U, lo transforma en otro, en V, siguiendo esta relación de coordenadas. Bien, vamos a demostrar que es una aplicación lineal. Vamos a utilizar esta de aquí. Por lo tanto, vamos a poner primero aquí, donde queremos llegar. Nosotros sabemos que la imagen de un lambda U1 más lambda U2 tendrá que ser igual a lambda, imagen U1, más mu. Mu, aquí hemos tenido un error, vamos a ver, vamos a ponerlo bien, hemos repetido el escalar lambda, este sería mu U2. Entonces, lo que hay que demostrar es que lambda FD1 más mu por la imagen U2, pues que esto es igual a esto. O sea, lambda y mu dos escalares. Lambda y mu, parte de recientes, lo cuerpo, lo escalares K. Bien, entonces, vamos a poner esto primero, lo de la izquierda, y tenemos que terminar demostrando que se obtiene lo de la derecha. Bien, para ello, bueno, antes de nada, vamos a definir U1. Por ejemplo, va a ser nuestro vector X1 y 1. Y el U2 va a ser, porque recordamos, tenemos que tomar dos cualesquiera, X2 y 2. Recibimos así, dos cualesquiera. Entonces, si operamos ahí, tendremos lambda, lambda por U1, fijémonos que queda esto de aquí, ¿de acuerdo? Más, hay que multiplicarle el mu X2, mu Y2. ¿De acuerdo? Bien, tenemos ya la imagen. Ahora tenemos que seguir operando, tenemos que llegar aquí, recordemos. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto realmente se puede poner como. Esta primera coordenada se puede sumar con esta otra primera coordenada, con lo cual tendríamos lambda X1 más mu X2, sería nuestra primera coordenada. Y la otra sería lambda Y1 más mu Y2, ¿de acuerdo? Bien, tenemos ya la primera coordenada y la segunda coordenada. Entonces, ahora, la imagen de la primera coordenada, que va a dar esta otra de aquí, por lo tanto, ahora ya podemos hacer la aplicación y obtendremos, lo ponemos ya por aquí, 5 veces la primera coordenada, es decir, 5 lambda X1 más 5 mu X2, 5 veces la primera coordenada más la segunda coordenada, más la segunda coordenada. ¿De acuerdo? Y ya hemos hecho el X prima, ya tenemos el X prima. Y ahora vamos a por el Y prima. El Y prima se consigue haciendo 3 veces la primera coordenada, 3 lambda X1 más 3 mu X2, menos 2 veces la segunda coordenada. Bueno, pues ya tenemos la X prima y la Y prima, todo esto sería la X prima en nuestro caso, y todo esto sería la Y prima, la primera y la segunda coordenada. Tenemos que seguir operando, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora vamos a sacar factor común a los lambdas, con lo cual será lambda que multiplica 5X1 más Y1 más mu, factor común a los mus, con lo cual será 5X2 más Y2. Y en la segunda coordenada hacemos exactamente lo mismo, factor común a lambda, 3X1 menos 2Y1 y factor común a la mu, 3X2 menos 2Y2. Bien, ya casi hemos terminado, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora vemos que este vector de dos coordenadas se puede descomponer en los siguientes vectores. Podemos hacer que un primer vector sea lambda 5X1 más Y1. Bien. Y que sea también el lambda, va a ir este, y el lambda, 3X1 menos 2Y1, es un primer vector, más un segundo vector que puede ser el mu por 5X2 más Y2, y mu por 3X2 menos 2Y1. Bien. Fijémonos que esto es igual a esto. Lo podríamos hacer, lo podemos hacer sin ningún problema. Y ahora ya sacamos el escalar fuera de cada uno, y nos queda lambda, que multiplica 5X1 más Y1, y aquí 3X1 menos 2Y1. Y por otro lado, el mu, que multiplica al vector sin primera componente 5X2 más Y2, y segunda componente 3X2 menos 2Y2. Bien. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues ahora fijémonos que, si recordamos nuestra función, 5X más Y, 3X menos 2Y, estamos viendo ya que esto no es otra cosa, todo esto de aquí es la imagen de X1, X1, Y1, y ponemos mu, y todo esto es la imagen de X2, Y2. Por lo tanto, hemos demostrado, bueno, y recordemos que X1 y Y1 era el U1, lambda de F de U1, y esta, que habíamos definido, que era la imagen de U1. Por lo tanto, hemos terminado, porque hemos llegado a esta parte de aquí, a esta segunda parte. La primera parte la hemos ido desarrollando, y hemos terminado en la segunda, que era lo que había que demostrar. Por lo tanto, se puede asegurar, y ya está demostrado, que esta función, esta aplicación, es efectivamente una aplicación de U1. pero norte y ya está descubriendo. que este tipo de adultos, que es para losope 2D de la manera absoluta. en realidad, es decir,